4 4 7 7 3 Ahora el uno es moverse y el otro sigue igual ah pero bueno me pasé toda la cuarentena dormida y me preguntaba ¿por qué dormía tanto? me diagnosticaron amnesia de sueño Uy perdón esto es lo que me pasa siempre a todas horas en todos los lugares en la farmacia, en el super ya no estoy con el príncipe y sigo viviendo con los senanitos yo quería ser policial pero al final no ahora soy pastelera en la pastelería de la Forne en Chicago una de las mejores pastelerías al principio tuve unos inconvenientes en la cocina es normal ¿no? pero ya no y este es un día a día desde que lo besé con el príncipe ah y mi especialidad favorita es la tarta de manzana que estaba que estaba con mi amigo chao chao pasábamos aventuras eh pasábamos grandes aventuras con muchas locuras ya que muchas de ustedes ya saben hoy en día trabajo en el mcdonalds hago muchos pedidos aunque muchas veces me da hambre y algunas veces como patatas, hamburguesas y se los doy incompleto a los clientes un día entró un contagiado al mcdonalds y fíjate que soy el más tonto de todos que me contagie solamente a mí finalmente nos confinemos todos igualmente y abandonemos más horas porque ya no había muchos contagiados hola soy yo el coyote el que persigue a ese corre camino que madre mía que en vez de un pájaro parecía un Ferrari que es lo que me había pasado pues que en un par de años dejé de perseguir ya al corre caminos porque ya de tanto fallar vamos 144 episodios ahora en 2021 cuando llegó el coronavirus pues tuve que dejar de perseguir al corre caminos y me dediqué profesionalmente a la pelotecnia fin mec 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 ahora es decir es 5 a 7 de la tarde trabajar de mecánica siempre me asusten un día bueno a mí me gustaba mucho ver videos de de bomberos salvando a personas y apagando fuego y a mí eso me encantaba un día salí a la calle y vi una casa que estaba ardiendo fui a ver qué pasaba y escuché a una mujer gritando dentro de la casa pidiendo ayuda entonces yo como tenía la mascarilla iba a poder soportar un poco el humo entré la salvé llamé a la a la ambulancia se la llevó y dentro y después de dos días me dijo que ella era la jefa de los bomberos y que me iba a dar un puesto para ser bombero para este viaje me llamo Silvia me llamo Silvia y hoy voy a hablar sobre sobre mi historia en concreto mi historia es muy interesante y voy a empezar nací en la selva con mi padre con mi familia y un día yo mi prima y yo nos fuimos a al cementerio de elefantes el cementerio de elefantes es un sitio muy terrorífico y ahí donde cuando los elefantes se sienten que se van a morir se van a a ese cementerio después de mi prima y yo vimos algunas sienas que corrían tras nosotros después mi prima corrimos hasta un valle sin salida y cuando fuimos al valle sin salida de repente vino mi padre para ayudarnos y rugió tanto que las sienas se quedaron inmóviles después mi padre me regañó sobre lo que hice y después me dijo mi hija que viniera con él y me llegó a una ciudad que se llamaba Ceuta Ceuta era una ciudad muy bonita y en Ceuta la gente son muy extrañas y no hablan mucho después al día siguiente me fui a a a un instituto que se llamaba Clara Cantomor en ese instituto eh conocí a un alumno que se llamaba Sulaiman Sulaiman me me habló sobre la profesora me dijo que la profesora escondía un tesoro que podía cambiar el presente el pasado y el visitísimo futuro después eh posteriormente Verónica me hizo un examen y eh que era de sintaxis al eh al día siguiente me me dijo la nota y saqué un 10 después Verónica me llevó hasta su casa y me dio el tesoro cuando abrí el tesoro eh me dijo aquí está el tesoro y después yo cogí la cajita y encontré unos palillos de tejer como son estos y después me dijo te voy a enseñar después empezamos a a tejer cogí los palitos y empezaron y me dijo mete los palitos en el hilo y después en la otra en el otro hilo y y hasta esta mañana gracias y y y Gracias.